¡Megu Angel! ¡Vamos a divertirnos! Estamos en el parque acuático, hay tanto para hacer Vamos juntos a recorrer, con agua jugaremos Salto aquí, salto allí, juego hasta cansarme Mira que divertido es, con agua jugaremos ¡Ven conmigo! ¡Hey! ¡Mira eso mi pequeño! ¡Oh! ¡No tengas miedo! Ven pequeño, no tengas miedo, juega con tu hermano Nos abrazas, va a intentar, con agua jugaremos Todos quieren venir a jugar, juntos nos mojaremos Si lo intentas te va a gustar, con agua jugaremos Ven hermanito, sígueme, los cañones te mostraremos Tú me miras y yo disparo, con agua jugaremos Bebé Juan me puedes ver, podemos jugar juntos Tú me puedes salpicar, con agua jugaremos Niños Niños, miren eso ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Mira Bebé Juan! ¡Es divertido! Estamos juntos en el parque con toda la familia Salpicando aquí y allá con agua jugaremos Esto es algo mágico, realmente es increíble Disfrutamos todos juntos en el parque acuático ¡Vamos allí! Estamos tan contentos, ha sido una gran aventura Bebé Juan, ¿qué dices ahora? Nos gusta el parque acuático El bebé ya no tiene miedo, todos lo ayudamos Otra aventura queremos tener en el parque acuático Let's have fun We're here at the water park, oh what shall we do here? Look how much fun it can be, splash close the water Splash it high and splash it low, I could play forever See how much fun it can be, splash close the water Come with me! Hey, look at that baby John Oh, don't be afraid Baby John, now don't be afraid Play with your brother You never know until you try Splash goes the water Everybody wants to play Splash and ground together You never know until you try Splash goes the water Baby John, can you see me? We can play together You can splash me all you like Splash goes the water Hey, look at that Wow, it's beautiful Look baby John, it's fun We're here at the water park, the family is together Swimming around and having fun Splash goes the water Now we're on a magical tour Isn't it amazing? Watching as we go around Splash goes the water Oh, let's go there Oh, let's go there Oh, let's go there Baby John, let's go there Baby John, stop getting more We'll come and sit together We can't wait to come again Splash goes the water Oh, let's go there Whoa, 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 whoa Whoa Whoa, whoa, whoa Whoa, 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 whoa